Si quieres irte dejo, no te pienso detener Si quieres irte dejo, adiós y que te vaya a ver Ya lo he intentado todo, para retenerte a mi lado Pero que más me da, si tu nunca me has amado Haz tu vida, que yo hago la mía, sin ti Haz tu vida, que yo hago la mía, sin ti Parece mentira, que lo nuestro haya acabado Que pronto tu me has abandonado Porque tienes más dinero que Dios, oh no Parece mentira, lo que escucho de tus labios Que pronto tu me has abandonado Tienes más dinero que Dios, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Ya no me importa nada, si te quedas o te va Tienes la puerta abierta, síguete, márchate ya Ya lo he intentado todo, para retenerte a mi lado Pero que más me da, si tu nunca me has amado Haz tu vida, haz tu vida, que yo hago la mía, sin ti Haz tu vida, que yo hago la mía, sin ti Parece mentira, que lo nuestro haya acabado Que pronto tu me has abandonado Porque tienes más dinero que Dios, oh no Parece mentira, lo que escucho de tus labios Que pronto tu me has abandonado Tienes más dinero que Dios, oh no Oh no, oh no, oh no Tienes más dinero que Dios, oh no No se vale que me la pase sufriendo por ti No se vale, mientras tu haces tu vida En brazos de otro amor No se vale, que yo me amargue la mía por ti No se vale, por tu amor ya yo no sufro más No se vale, no me importa lo que hagas A mi no me va a doler A mi no me va a doler, desde hoy he decidido Arrancarme tu recuerdo y ser feliz Y un día volverás y me pedirás Que te ame otra vez Pero en mi corazón no habrá ya un lugar para ti Y en mi corazón tendré un nuevo amor Y ahí entenderás por qué debiste valorar Lo que yo sentí por ti No se vale, que te ame No se vale, que no me 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 ame ¡Suscríbete! No se vale, por tu amor ya yo no sufro más No se vale, no me importa lo que hagas, a mí no me va a doler Desde hoy he decidido arrancarme a tu recuerdo y ser los felices Y un día volverás y me pedirás que te ame otra vez Pero en mi corazón no habrá ya un lugar para ti Y en mi corazón tendré un nuevo amor Y ahí entenderás por qué debiste valorar lo que yo sentí por ti No se vale, que te ame No se vale, que no me ame No se vale Sentimiento, Torito Sentimiento Quisiera verte, expresar mi amor Y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me amo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin que yo no haya noche, no haya día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no lo hagas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos, de fútbol Y de en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por una ventana Y que encontró un lugar Otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor ¡Váyanse, mamá! ¡Váyanse, mamá! Me dirás Más allá Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos besaban que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe El amor locamente toma guerra Recuerda aquella luna en su cuarto Que el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Mientras ve No me importa, creeré Lo que digas tú Yo no te he visto con él Si lo jurás tú A quien le cuento en este bar Mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar Y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirle Que me ibas a negar Entonces cuando siento que el apego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Se me ha vuelto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por querer Por querer